¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a la casa del comandante. Volvemos una semana más con el análisis del mercado de las cartas de Magic. Vamos a ver las mejores inversiones, los valores al alza y las gangas de la semana. Como siempre, vamos a empezar con el análisis de las Dual Lands. Recordad que este es un valor que tomamos como referencia para saber cómo va el mercado de Commander y de la Reserved List. Si queréis saber cuánto vale un set de Duals de Reviset, pues lo único que tenéis que hacer es multiplicar este valor por 10, ya que hay 10 Dual Lands. Y esta semana el precio medio en Estados Unidos de las Duals es de 552,09 dólares. Han bajado 4,51 dólares, lo cual representa un 0,81%. Recordemos que este valor a la baja ya lleva unas cuantas semanas. Eso siempre es buena noticia para los jugadores de Commander. Y para el mercado europeo, esta semana el precio medio de las Duals es de 346,75 euros, lo cual representa un incremento de 23 céntimos. O lo que es lo mismo, un 0,07%. Podemos considerar que este incremento es muy muy pequeño, por lo cual el precio medio de las Duals se está manteniendo bastante estable. Recordad que si queréis una información más detallada del mercado de las cartas, podéis uniros al Patreon a partir de 2 euros. También os daré esta información unos días antes, además de más contenido relacionado con Commander exclusivo solo para los mecenas. Y el ganador de esta semana es el Swy of the Stars, que tiene un valor de 12,45 dólares y ha subido un 1,476%. Esta carta está prohibida en Commander, pero desde el reciente desvaneo del World Fire, los especuladores se han puesto a trabajar. Esta carta tan similar a World Fire podría desvanearse en Commander, por lo que dejó intuir el propio Sheldon Menevith, la voz parlante del Rules Committee. En el número 2 tenemos el Viridian Rebel, que ha subido un 870% y tiene un valor de 3,59. Este encantamiento verde que nos da carta cuando un artefacto va al cementerio ha sido objeto de buyout esta semana debido a un vídeo del canal Commander Void, donde se demostraba que esta carta nos puede dar una cantidad absurda de robos. Esto es gracias a todos los toques de tesoros, de pistas y de comidas que hay ahora mismo en el meta. Esta carta, como digo, es muy muy potente en casual y tiene potencial en Commander Competitivo. Y en el número 3 tenemos el Demi Leech, que tiene un valor de 23,54 dólares y ha subido un 194%, lo cual es un incremento un poco más razonable. Aunque es una carta que ve juego en Commander, la subida de este esqueleto hechicero se debe a los buenos resultados que está obteniendo la baraja de Arclight Phoenix. Vamos con las gangas de la semana y como siempre vamos a hablar de 3 cartas. En primer lugar tenemos a Gideon Alley of Zendikar, que en el mercado americano tiene un valor de 6 dólares y en Europa se puede conseguir a partir de 4,64 euros. En el número 2 tenemos a Tiny Bones Trinket Thief, que ahora mismo tiene un valor de 24 dólares y en el mercado europeo se consigue por 20,77. Un comandante muy jugado, muy querido, mono negro y os diría que aprovecharais para comprarlo ahora que tiene un buen precio. Y la tercera elección de la semana es el Chatterfang Squirrel General, que en el mercado americano vale 5,95 dólares y en Europa se puede conseguir por 3,65. Ha pasado un poco su momento, Modern Horizons 2 pues ya lo petó todo lo que tenía que petarlo y como otras cartas están subiendo de esa ampliación, pues esta está cayendo un poquito de precio. Si os gustan estos vídeos, pues ya sabéis, dejadme un like y si queréis una información ampliada de los precios de cada semana, pues no tenéis más que uniros al Patreon. Por lo demás, dadle a este botón de aquí para formar parte de la familia de la casa del comandante y si no has visto este vídeo, te lo recomiendo porque la verdad que es muy interesante. Dicho lo dicho, el comandante se despide hasta la próxima emisión. ¡Un saludo amigos!